bienvenidos al facebook live en todo el mundo vamos a compartir esta mañana con la doctora lenir coltro hola lenir y arely lópez la licenciada arely lópez tiene 17 días de ser licenciada bueno que tenemos hoy tenemos muchos mensajes doctor y consulta siempre a través de nuestras redes sociales a través de nuestro número de whatsapp el número 95 20 20 80 se comunican con nosotros y nos dicen buenos días doctor chayán no perteneció al grupo menudo él era de los grupos los chicos correcto es muy fan de chayán tiene la foto de perfil de chayán entonces correcto sí perdón sí 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 chayán perteneció a chicos no a menudo a menudo fue como dijo mario como se llama el muchacho este de la vida loca ricky martin ricky martin ricky martin perdón gracias que están nuestros oyentes los menudinos los menudos chiquiniños pequeños pequeñinos pequeñinos nos continúan llegando más consultas de nuestros oyentes nos dicen buenos días doctor mi consulta es quiero saber si es normal que cuando me baja el periodo bote coágulos de sangre y si es malo qué es lo que usted le recomienda tomar no 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 es normal el útero es el útero de las mujeres todos los meses se prepara para embarazarse entonces se llena de una capa muy rica en nutrientes cuando la mujer tiene la regla expulsa esa capa por eso salen coágulos y cosas grandes y en una mujer es más que otras así es que es normal no se preocupe hombre es que estaba pensando en algo a ver quien me a través de las redes sociales me diga quien descubrió los rayos x le regalo un libro de plantas medicinales de honduras repito quien a través de las redes me diga quien descubrió los rayos x le regalo un librito de plantas medicinales de honduras por eso es que no estaba pensando que hacía dígame otra nos envían otro mensaje nos dicen buenos días doctor quiero saber cómo me quito las manchas oscuras de cerca de las piernas cerca de la zona íntima ya que se me ven mucho esas manchas gracias atentamente mari desde tegusigalpa mari si usted es gordita y tiene manchas en esa parte del cuerpo y no se ha embarazado hay que analizarla por algo que se llama el síndrome del ovario poliquístico pero si no hay una receta que tome papel y lápiz dos masitos de apio los lava bien lavaditos los pica bien lavaditos los pone a hervir en cuatro tazas de agua hasta que el agua se ponga verde o café la deja enfriar la cuela la guarda en la refrigeradora y todos los días se pone en la noche antes de acostarse y en la mañana después de bañarse cuánto tiempo bueno el tiempo necesario para que la mancha desaparezca nos continúan llegando más consultas esta vez a través de nuestro facebook nos escriben buenos días doctor le saluda edgardo desde ocotepeque mi consulta es estoy tomando unas pastillas para la presión y cuando me las tomo me pongo débil a que se debe doctor a que probablemente le bajan mucho la presión tiene que revisar la dosis con su doctor y o disminuirla o cambiar de medicina me gustaría hacer una pequeña aportación doctor si me lo permite es importante también y eso sucede mucho con los pacientes de uno cuando empieza a bajar de peso que la necesidad de fármaco ya se reduce entonces muchos dicen doctora que la dieta me está haciendo daño no todo lo contrario es importante cuando usted se somete a una pérdida de peso volver a su clínico para que le pueda readecuar la dosis de medicamento porque la idea de un tratamiento dietoterapéutico es justo que se vaya bajando los niveles de su química sanguínea por eso usted sigue tomando la misma dosis de medicamento puede tener una hipoglicemia o puede tener un bajón de la presión así como está sintiendo de esa manera fue que se encontró que la gente que hace ejercicio disminuye la presión arterial y mejora sus rendimiento corporal tenemos una gran cantidad de mensajes doctor con la respuesta que usted solicitó así que no sé cómo la vamos a hacer porque bueno hay muchas personas que nos han escrito desde los estados unidos y todos coinciden con la misma respuesta exactamente hay personas que escriben desde el seiva también bueno no no se lo voy a mandar se lo voy a mandar por correo ok vamos a averiguar entonces bueno deme una dirección ahí pero que me manden la dirección exacto vamos a ver quién fue el primero a tratar de ver quién fue el primero que envió el mensaje porque como tienen la hora pues es más fácil muy bien también nos dicen buenos días mi consulta es para la doctora Lenir porque cuando como mango me dan muchos gases y ando incómoda la barriga quiero saber si es que padezco del colon raro verdad es raro porque el mango no tiene azufre pero hay gente que tiene sensibilidad a ciertos alimentos lo que se recomienda comer en menor cantidad y lo algo muy importante es no comerlo después que usted ya almorzó o cenó o desayunó debe de comerlo entre comidas porque recuerde que las frutas tienen una digestión rápida y se las come encima de los alimentos entonces hay un retraso de su digestión y una fermentación así es pero se pueden fermentar cuando usted los come como de postre las únicas frutas que usted debe de comer después de las comidas es la piña porque tiene esa enzima bromelina y la papaya por la papaina que le ayuda en el proceso digestivo la única fruta que se debe comer de postre son los pastelitos tres leches tal vez la cerecita que está encima bueno y nos dicen también buenos días yo hice una dieta bajé de peso pero me dolía la cabeza sentía mareos y volvía volví también José desde Choluteca es un poco lo que hablábamos es la readecuación del equilibrio del cuerpo el cuerpo va va readaptándose así es y también tiene que tiene que ahí me puede llamar el 2270 7300 y me puede decir que era lo que desayunaba almorzaba y cenaba porque también hay un problema que cuando la gente desea bajar de peso entonces se hace unas dietas demasiado drásticas omite grupos de alimentos o está comiendo muy poquito y por eso tiene esa sintomatología y dice que volvió a engordar volvió a subir de peso porque no aprendió a comer es importante su dieta final que es la de mantenimiento para que usted sepa que debe de desayunar almorzar y cenar ya con cantidades más específicas de acuerdo a sus características tenemos llamadas telefónicas hay llamadas tenemos una llamada telefónica María José desde Ocotepec en la línea 4 hola buenos días hola dígame quería hacer una pregunta yo me quería mandar a poner el pero no pero a mí me dicen que tiene que estar con la menstruación 1 es verdad se quería poner el qué el ajá y entonces es verdad que tiene que estar con la menstruación 1 o no mire la verdad es que pedimos que ande con la menstruación para tratar de no interrumpir un embarazo pero usted se puede poner de acuerdo con su con su médico para que se lo ponga ah pues está bien vaya pues muy bien gracias otra atendemos otra llamada telefónica María de los Santos desde el paraíso en la línea 2 hola María de los Santos sí buenos días buenas mire que tengo una hija que que la última fecha de la reina fue el 29 de septiembre ajá y quiero ver cuál es la fecha de parto que le tocaría a ella ay 29 de septiembre espérenme enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre tiene 30 serían 2 5 de octubre octubre 10 ¿verdad? por ahí octubre 10 octubre no sé octubre 10 entonces sería el 5 de julio ay gracias y fíjese que tenía otra consulta ajá mire que yo padezco de hipertensión ajá me salió el corazón inflamado yo fui a tomar la radiografía ajá y mire que me dieron un tratamiento pero ahora me baja la presión es lo que habíamos hablado hace un poquito lo que habíamos hablado sí siempre es importante que usted cuide ¿verdad? de no abusar de la sal de los alimentos muy grasosos hacer ejercicios moderados y para que usted pueda para que el doctor le pueda ir bajando la dosis de su medicamento esa es la idea que conforme uno va bajando de peso haya una necesidad menor del uso de fármacos a ver a a a menor peso probablemente necesite menos dosis de medicamento para la presión sí yo me estoy tomando la mitad yo estoy tomando la inversa ¿y a cuánto tiene la presión? mire a mí si yo me la tomo me tomaba la mitad una entera primero y ahora después como me bajaba demasiado entonces yo me fui donde el doctor y me dijo que me tomara la mitad de ahí me tomaba la mitad y la mitad si me la tomo todos los días me la baja gracias a Dios entonces tiene que volver al doctor para que le dé menos todavía un cuarto sí para que le dé un cuarto de la pastilla quien va a decidir va a ser el doctor y como los propios médicos dicen que si usted cambia su estilo de vida y de alimentación en muchos casos se puede incluso quitar el medicamento pero quien tiene la autorización para hacer eso no es su nutriólogo sino que es su médico que la conoce y siempre mantener ese estilo de vida saludable porque si no se le vuelve a subir la presión y el doctor tiene que volver a aumentarle la dosis entonces los cuidados así rápido para evitar la hipertensión no abusar de la sal de los alimentos muy grasosos el tabaco el alcohol las gaseosas cosas que tengan mucha cafeína mantenerse tranquila y hacer caminatas ligeras y aumentar la cantidad de fibras en su alimentación una dieta balanceada siempre si pero si es que tengo un problema que si voy a caminar es un dolor en las canillas en las piernas que me canso rápido es que de seguro camina mucho entonces empiece de a poquito y poco a poco va aumentando así es cinco minutos no ya puede ser poquito pero el ejercicio es necesario usted puede hacer ejercicio hasta sentada en su silla el otro día me quedé impresionada doctor con un grupo de jóvenes en la bioolímpica que hicieron una rutina de ejercicio en su silla de ruedas el ejercicio es importantísimo no solamente para bajar de peso sino que para su sistema circulatorio para el mejor aprovechamiento de nutrientes para fortalecer sus músculos al principio le va a doler pero después se le quita para evitar que se duelen los músculos tiene que tomar un juguito de naranja un cítrico antes de los ejercicios para que el ácido láctico que se produce con el ejercicio sea mejor absorbido y entonces no le va a ocasionar dolor se elimine rápidamente así es el ácido láctico se acumula en los músculos y por eso duele así es gracias buenos días buen día buenos días se hizo la luz se hizo la luz muy bien Mario Giovanni Mesa atrás de la cámara Manuel Turcios Tony ahí estás que le gusta tomar sol allá se va a poner en calzoneta en el parqueo encima del carro y toma sol a las 7 de la mañana allá lo hallamos lo tenemos que traer muy bueno para los huesos no se quiere venir y quien más Aris Matamoros Arely muchas gracias gracias doctor y bueno agradecer siempre a todas las personas que se están comunicando con nosotros hay una gran cantidad de mensajes y bueno les invitamos para que mañana nos continúen enviando sus mensajes quien dijo del descubridor de los rayos pues es que hay muchos hay muchos mensajes pero creo que la persona aquí ya tengo identificado el número de teléfono lógicamente no tenemos el nombre pero nos vamos a comunicar con ella para tener los datos pero a ver si dijo el nombre correcto dice que es el científico alemán Wilhelm Conrad y esa es la respuesta que enviaron la mayoría Wilhelm Wilhelm Conrad bueno vamos a ver ok muy bien les decimos mañana queda usted ahí encargada de eso gracias Lenir gracias a usted siempre nos escribe en nuestro facebook o nos llame al 2270 73 00 la gente que no se pudo comunicar que con gusto le podemos ayudar gracias a usted doctor gracias Arely ya me acordé es Wilhelm Rothen no Conrad Wilhelm Rothen bueno entonces hay una una equivocación y le puso y le hizo la primera radiografía a su esposa Berta si Conrad dicen ellos no Wilhelm Rothen ya el doctor le va a investigar y ahí usted busca la respuesta con la historia historia de la medicina tanto nombre se me olvida bueno su servidor el doctor Mario Ernesto Rivera Rothen le agradece su atención le recuerda que Honduras se merece un pueblo sano buen día a todos en todas partes